En la localidad de Chapinero, más exactamente en el Parque Los Hippies, se presenta un hecho donde unos ciudadanos informan a la Policía Nacional sobre unos presuntos disparos. Inmediatamente la patrulla del cuadrante acude al llamado de la ciudadanía, verifica que en el lugar de los hechos se encuentran dos ciudadanos lesionados con arma de fuego. Posteriormente los lleva a la clínica Marlin, donde Los Galenos informa la situación estable de los dos ciudadanos.